En el día de hoy, alrededor de la 1.30 de la madrugada, tomamos conocimiento a través del hospital que había ingresado una persona de sexo masculino, mayor de edad, alrededor de unos 30 años, con heridas cortantes y sin signos vitales. A raíz de eso comenzamos la labor policial, la diligencia del caso, y determinamos que esa persona había sido trasladada desde San José Obrero y Heraldo del Sur, donde había habido un altercado entre varias personas, y de ese lugar fue trasladada esta persona con esa herida hacia el hospital que estaba felicida. Bueno, a raíz de esto comenzaron las investigaciones, se están llevando adelante los sanamientos. Sí, se llevó a cabo la diligencia de prisión ocular en el lugar, junto con criminalística, se activó todo lo que es el servicio especial de la comisaría, y donde se determina, y a raíz de todas las declaraciones de todas las personas que estaban en el lugar, se determina que se identifican los autores, y se trabaja sobre el domicilio de los mismos, en donde en pocas horas se produjo la detención de uno de ellos, y los allanamientos que se produjeron fueron tres, a raíz de buscar con la segunda persona que está prófuga. ¿Pero la tienen absolutamente identificada? Sí, ya está identificada y estamos a la expectativa de proceder a la detención del mismo. Se están tratando de determinar con el Parlamento Judicial todas las medidas que tendrían y las causas que podrían llegar a tener, o en casos que no tengan. Se están tratando de cabo la identificación de los mismos. Comisario, ¿se pudieron certificar las heridas que le produjeron la muerte al sujeto? Sí, se terminó de llevar la autopsia, tiene un corte en la altura entre el hombro y el cuello, que sería la herida mortal, digamos, que conforme la autopsia perforó la arteria aorta. Se trataría de Andrés Barría, de 32 años. ¿Se pudo secuestrar el arma que se utilizó para este crimen? Eso se está llevando a cabo con los allanamientos, tratando de determinar todo lo que sea de interés en la causa, tanto prendas de vestir, el arma que se utilizó y la detención de este sujeto. Recién se acaba de retirar a la doctora Suárez, jueza de Penal 3, junto con su secretario, el doctor Costabel, con quien unimos criterios en relación a la causa, fin es seguir con la investigación y poner todo a disposición de ellos para que estas personas fallan de morales y queden a disposición de ellos. Comisario, mencionaba usted, bueno, el trabajo que se lleva adelante. Hechos similares se están produciendo en este último tiempo en distintas jurisdicciones. ¿Cómo viene el trabajo justamente en esta zona de la ciudad? En jurisdicción de la Comisaría Sexta, y conforme al último informe que le hice a la superioridad, nosotros en el primer semestre del año bajamos el índice directoral en un 20% y el índice de hechos creadecidos se aumentó en un 60%. Es muy importante lo que se logró, en virtud que se logró bajar al año pasado y la otra significación que tiene esta jurisdicción es el gran índice de crecimiento poblacional que tiene. En virtud que hay muchos barrios que ya antes estaban fuera del ejido urbano, ahora están dentro del ejido urbano, ya sea el Padre Olivier, el Verde de los Servicios Públicos, Virgen del Valle, son todos barrios que están en mucho crecimiento, así que yo estimo que hasta el primer semestre estamos con un muy buen porcentaje de hechos esclarecidos y bajando el índice de hechos, lo que sí se han visto y que los medios han visto y la sociedad ve que antes no se veía, como pasó acá, como ha pasado en otras jurisdicciones, pienso que es el grado de violencia o que estos pocos meses han pasado varios hechos de gravedad que antes no se veían. Entonces yo pienso que llama mala atención, pero lo que tienen que quedarse tranquilos es que el índice electoral en relación a robos en todo lo que es la ciudad ha bajado.